Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Les damos las bienvenidas a Cadena de Vida. Hoy tenemos dos invitados, Andrés Señor, director ejecutivo de PazAway y el pastor Omar Morán, del País Bello de Argentina. Nos acompañan en este programa que tenemos especialmente para todos ustedes. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí, en representación de PazAway, estar de invitado en este maravilloso programa. Queremos darte las gracias en nombre de PazAway por la conducción de este bellísimo programa Cadena de Vida. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Andrés. Yo estoy muy honrada de poder compartir con ustedes esta gran innovadora revelación que vamos a estar hablando muchísimo más en el transcurso del programa. Pero muy agradecida por darme la oportunidad de acompañarles en este desarrollo que es PazAway. Amén. Pastor, le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Y bueno, también quiero agradecerles de poder compartir en este día este bellísimo programa, tan innovador como estábamos hablando. Y realmente, bueno, agradecido, agradecido por esta invitación a su programa. Bueno, queremos dejarles saber que PazAway pues trae de muchas novedades. Tiene mucho Andrés Señor que hablarnos sobre los beneficios de PazAway. Pero no antes quiero decirles que este programa Cadena de Vida trae importancia el amor a Dios, el amor a la familia y también el legado de nuestros familiares. Así que vamos a dirigirnos ahora a Andrés Señor. ¿Y qué tiene para nosotros en este programa? Bueno, la verdad que muchas gracias nuevamente. PazAway es una compañía que se creó en Plantation, en la ciudad de Plantation, cerca de Miami. Ya tenemos un año. Ya de babies nos estamos convirtiendo en un poquito ya un baby un poquito más grande. Y hemos aprendido durante este proceso de qué crear, cómo traer esta plataforma. Es una nueva plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres difuntos fallecidos y para recordar nuestros antepasados, recordar nuestros ancestros, celebrar sus vidas. PazAway es una plataforma de celebrar la vida y bajo ese concepto queremos poner a disposición del público, de las congregaciones, de toda persona que sienta que quiere recordar la memoria de nuestros antepasados, que PazAway les sirva como una red de recuerdos interactiva para recordar su legado, recordar sus memorias, subir videos, subir audios, interactuar a nivel de cualquier país del mundo. En este siglo XXI donde estamos viviendo la familia, hoy estamos aquí y tenemos parte de nuestra familia que está en otro país. Puede estar en Argentina, puede estar en España, puede estar en cualquier lugar. Y lo que queremos es a través de esta plataforma unir a la familia, celebrar la vida de nuestros seres queridos y darles esa oportunidad de estudiar su legado, de recordarlos. Y PazAway, en nuestra plataforma actual, está en este momento con una nueva plataforma. Se puso en servicio hace dos días nada más. Estamos transfiriendo toda nuestra plataforma anterior a esta nueva plataforma online que va a dar mayor facilidad a los usuarios, va a permitirles de que sea más sencillo la interacción con toda nuestra plataforma digital. Y bueno, poco a poco, en cada una de estas semanas en octubre, iré trayendo realmente cosas de que estamos ya haciendo. En este momento pueden entrar en nuestra, sé que al final del programa podrán también poner PazAway.org.org y pueden empezar a visitarnos poco a poco. No quisiera en este momento extenderme más. Quiero dejar realmente la plataforma Cadena de Vida que es nuestro programa en este momento y agradecerte nuevamente por esto. Pero Andrés, tengo una preguntita más y yo sé que nuestra audiencia pues va a recibir mayor bendición, que es cómo es que la familia puede beneficiarse a través de la plataforma PazAway. Bueno, la familia se puede beneficiar de diferentes formas. El objetivo principal es la publicación de un récord de vida, una celebración de vida, un obituario, donde la familia puede publicar a su antepasado o a su ser querido y poder celebrar, como dije antes, su vida. Tenemos diferentes facilidades dentro de la plataforma que las personas pueden usar. Pueden usar nuestros recursos en línea de forma gratuita. Pueden, si están en Estados Unidos, pueden utilizar, llamarnos directamente a nuestro centro de atención de llamadas para cualquier cosa que necesitan. Si están en otro país, no importa de dónde, bien sea que se pueden comunicar por nuestro chat y también los ayudamos a hacer lo que sea. Tenemos un chat en línea. Las personas que están en Argentina quieren ayuda. Basta que realmente entren a nuestro chat en línea y nos comuniquen lo que necesitan hacer. Ellos pueden utilizar ciertas cosas en la plataforma. En este momento está en inglés. Estamos transfiriendo nuestra plataforma en español. O sea que en las próximas semanas también va a estar abierto el inglés y va a estar abierto el italiano. Bueno, hay muchas ventajas que realmente les va a ofrecer la plataforma y yo les invitaría a que entren en nuestra página web y que vean y que cualquier duda no se comuniquen con nosotros a través de chat o a través de llamadas o a través de e-mail. Que bueno, felicidades y donde quiera que ustedes se encuentren, pues en cada etapa del programa vamos a traer información como ustedes pueden accesar a la plataforma PassAway para que puedan adquirir toda la información que necesiten. Pero también cuando llamen, también hay una persona detrás de esa llamada que les puede conversar y hablar y darle una explicación mucho más o tan detallada como la plataforma. Pastor, ya le dimos la bienvenida. Sé que ha estado escuchando todas las novedades de PassAway. Pues háblenos un poquito de parte de usted sobre esta plataforma PassAway. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está la audiencia? Me parece algo, como decíamos hoy, sustancioso. Me parece algo donde es maravilloso poder recordar aquellos que han marcado el camino, por sobre todas las cosas, ¿no? De cómo llevar una vida en el Señor y que nos puedan dejar las enseñanzas, porque hay muchísimos que generalmente abandonan el camino por luchas, batallas y cosas que suceden, ¿no? Los tiempos van cambiando también, pero hay algo que no cambia, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos puede poner en un lugar firme sobre la roca, como lo han hecho estos hombres y, bueno, a quienes vamos a recordar en cada momento, ¿no? Qué bueno, Pastor. Gracias por elaborar. Y traemos un tema, como en todos los programas, porque el centro de nuestras vidas es nuestro Padre Celestial. Y a Él le hacemos tributo en este programa. Y el tema que traemos es una vida y una misión. Y tiene que ver con la vida de Cristo y cómo la vida de Cristo también influye en nuestras vidas. Pastor, esa pregunta se la dirijo a usted. Muy bien. Bueno, mi vida fue marcada en el Señor. Yo vengo de una vida donde tenía un padre golpeador que abandonó a su esposa con sus tres, cuatro hermanos que tengo. Así que me tocó sacar adelante a mi familia, a mi mamá. Y fue una vida muy dura al principio, cuando uno lo tiene que hacer por sus propias fuerzas. Cuando el Señor nos llama, nos conoce y nos empieza a enseñar sus milagros, sus enseñanzas, su fuerza, cosas que nos va revelando cada día. Me acuerdo que una de las tremendas revelaciones que pude tener en el Señor fue cuando Él cargaba su cruz. Entonces, cuando Él llevaba la cruz en sus espaldas, preguntaba por qué no la arrojaba. Y en esa revelación, Él me mostraba que nunca había una cruz sobre sus espaldas, sino que eran las almas que le arrancaba al diablo. Él sabía que iba a concretar, iba a consumir lo que Él vino a hacer en esta tierra. Y eso me dio muchas fuerzas para poder seguir. Entonces, el Señor, cuando uno lo busca, Él tiene una misión para nosotros y nos da una visión también. Pero en esa visión necesitamos que la misión sea empoderada a través de sus enseñanzas. ¿Cómo es que usted puede compartir con nosotros el sacrificio de Cristo y cómo es que afecta a las vidas de nuestros prójimos? Bien, yo comparto el sacrificio de Cristo con su derramamiento de sangre, con el nuevo pacto que hizo en nosotros. Ese nuevo pacto que dice que nuestros pecados son perdonados, que Él renueva la misericordia cada día. Ese llamado a poder seguir adelante sabiendo que Él intercede por nosotros en cada momento, son cosas que aún nos lo hacen seguir adelante. Porque yo creo que si nosotros quisiéramos ser perfectos, Él no hubiese venido a la tierra, así lo podríamos hacer, ¿no? Y tener a ese Señor, a ese Jesús, ese amigo, ese hermano mayor, como muchas veces le digo, tenerlo ahí intercediendo por nosotros, no nos permite abandonar. Cuando entendemos el sacrificio de la cruz, la revelación de la cruz en nuestra vida, me acuerdo que una de las cosas que también el Señor me revelaba fue un día que quise abandonar. Justamente hablando de esto de que muchos abandonamos, fue de abandonar y también en una oración de no puedo más, de estoy cansado, de un pastor muchas veces es traicionado, un pastor muchas veces es golpeado, calumniado. Y llega un momento, pero si estoy haciendo cosas por ustedes también, y tantos golpes de los mismos discípulos. Y el Señor, me acuerdo que yo lo veía en ese momento en la oración, colgado de esa cruz y me dijo, mirá para atrás, me dice. Y en el Espíritu miré para atrás, y cuando miré para atrás, vi a su madre que estaba llorando, a su hermano, y veía el sufrimiento de ellos, de lo que estaban pasando, y lo miro nuevamente a él, y en la revelación me dice, ellos también sufrieron por vos, ellos también lloraron, ellos también padecieron por tu vida para que sigas adelante. Y fue ahí que caí sobre sus pies y dije, ¿cómo voy a abandonar? Después de que tantos sufrieron, sin conocerme, yo tengo que levantar tu nombre y ponerlo allá arriba y no poder caerme. Y ahí recobré nuevas fuerzas y estos milagros que suceden, ¿no? Cuando uno busca del Señor, que bueno, Él está con nosotros y a través de su Espíritu Santo nos puede mostrar tantas cosas maravillosas, ¿no? Qué lindo. ¿Qué les puedes decir a nuestra audiencia para aquellas personas que piensan que no existe un propósito en sus vidas y que están fuera del camino? Bien. Justamente hoy salí a ver a ese tipo de gente. Y me encuentro con una mamá, esa mamá había perdido una hija de 21 años. Y me decía, yo voy a hacer todo bien para poder encontrarme con mi hija en el cielo, me decía. Y le decía que Jesucristo ya pagó por ella, que pagó por su alma. Que no es el esfuerzo de querer hacer lo bueno, el esfuerzo de querer hacer lo mejor para ganarse el cielo. Porque no, dice la palabra de Dios, que no es por obras el ser salvo, sino por fe. Porque en el caso de que fuera por obras, aquel que tiene mucho, haría muchas obras y se ganaría el cielo. Pero fue por fe. Fue por entender que Él murió por cada uno de nosotros. Y le traía imagen, cuando Él estaba colgado del madero, que de cada lado tenía un malhechor. Y ese malhechor, uno se burlaba de Él, no tenía fe. Decía, si tú eres, si tú eres. Pero el otro dijo, déjalo en paz, dice, porque Él no ha hecho nada. Y le dijo, Señor, cuando estés en tu gloria, cuando estés en tu trono, dice, recuérdame, acuérdate de mí, le dijo. Y Él se da vuelta y le dice, de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Y era un malhechor que se arrepintió a lo último de todo, que creyó que tuvo fe. A cada uno de aquellos que están escuchando esto, no es por lo que hiciste, no es por los pecados que cometiste. Si no es porque te puedas arrepentir y que puedas entrar en este mundo espiritual y puedas recibir la revelación de la cruz, de lo que Él hizo por nosotros. Yo puedo asegurarte que no va a haber rodillas que no se quiebre delante de su presencia. Y que cuando vayas y le digas, yo estoy así, soy así, ¿qué voy a hacer? Mi corazón está así. Y Él va a escuchar. Y Él acepta a ese corazón que llega contrito y humillado delante de su presencia. No es que quizás hoy tengas el corazón contrito, que tengas un corazón humillado. Quizás hoy hay mucho dolor, hay mucha amargura, hay mucho rechazo por esta vida. Pero no es el corazón. El corazón es igual que el de todos. Lo que pasa es que está lleno de información o lleno de golpes o muy lastimado. Entonces, es más costoso. Pero cuando a uno se lo ama, como fue en mi caso, que no fui rechazado por Dios, no fui rechazado por el Señor, sino que mi amor tal cual era, he sentido su amor. Y ese amor fue el que transformó mi vida. Ese amor fue el que me dio familia, me dio hijos. Cuando no tenía absolutamente nada, solamente una vida que iba directamente al barranco, directamente a caer. sino que sentí el amor de la aceptación de poder entregarme tal cual era, con todos mis errores, con todos mis pecados, con todo, pero que ya no quería más. Así que, si no querés más, si ya estás cansado de toda esta vida que venís llevando y ves que no hay más esperanza y no hay más oportunidades, hay alguien que te ama tal cual sos y conoce tu corazón. Y no es que habla y dice y juzga que tenés un corazón malvado, sino que sabe que tu corazón está lleno de otra información, de otras luchas, de otras batallas, de lo que la vida muchas veces nos da, que no es la vida que nos da Dios, es la vida que tienes, una vida en abundancia. Así que te invito a que lo conozcas, tal cual eres, que hables con Él, que Él se va a revelar de alguna manera. De alguna manera vas a llegar y te va a hablar a tu corazón y ese día Él va a recibirte porque un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Le damos las gracias a Dios y le damos las gracias al pastor por abrir su corazón y por, pues, regalarnos estos testimonios que edifican nuestras vidas y qué importante es a aquellas personas que son imborrables en nuestras vidas, que son tan importantes poderlas honrar. Y esta pregunta se la dirijo a ambos. La importancia de plasmar en nuestros corazones, pero también en un lugar a donde podemos compartir los testimonios vivos y reales de personas que edifican nuestras vidas hasta cuando están en la presencia de Dios. Andrés. Sí, por supuesto. Hablando de nuestra misión, de nuestra misión de vida, Yo creo que todas las personas nacemos con un propósito de vida. Muchas personas no lo encuentran a través de su vida. Pero muchas otras sí, pensando realmente directamente en que Dios nos ha puesto a través del Espíritu Santo una serie de dones, una serie de capacidades, una serie de dones que vamos a desarrollar a través de la vida y que eso va a ser nuestro propósito al final, en vivir una vida en Cristo, una vida que sea sana, una vida que tenga un sentido. Hay muchas personas, lamentablemente, que pasan su vida de una forma, yo diría que de un sentido banal, pasaron su vida, no se preocuparon por saber cuál es su propósito ni tampoco hicieron nada realmente al respecto. ¿Qué mejor es que nosotros como personas? Y no estamos hablando de que estemos hablando de conseguir fama, de conseguir dinero o no. Ese no es el punto principal. El punto principal es de que a través de nuestra vida, a través de nuestros familiares, a través de nuestra familia, queramos crear una en Cristo Jesús y que a través de ellos, como eslabones, recordando a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros familiares y pensando en nuestras generaciones futuras, nuestros nietos, que toda esta cadena de vida, nosotros tengamos un propósito que vamos a cumplir. Ese propósito lo tenemos que buscar, lo tenemos que lograr y tenemos un destino. Y ese destino debería ser en Cristo Jesús al final. Y yo creo que en este programa, tanto como a través de nuestra plataforma que hablamos antes de PassAway, queremos darles una oportunidad para que piensen en esto y para que utilicen nuestras formas, nuestros medios, para que eso pueda ser posible y realizable. Muchísimas gracias. Y ahora, bueno, la misma pregunta para el pastor. Muy bien. Bueno, quiero destacar justamente esto de lo que están haciendo, esta misión, esta misión de que quede todo plasmado, de que quede todo mostrado para que otros puedan venir y llenarse de tantos testimonios y de tantas enseñanzas. Y yo creo que un corazón que no está sano jamás va a estar santificado. Entonces, quizás, como decía recién, Señor, que tenemos que buscar esa vida y hasta poder encontrarla. Bueno, nuestra misión es salir a las calles donde hay necesidades de poder ayudarlos a que lleguen a tener sanidad, porque sin sanidad no hay santidad. Y si llegan a tener esa sanidad, es tan hermoso porque el gozo del Señor viene a nuestros corazones y comenzamos a trabajar con la misión que Dios nos dio en esta tierra, que es poder hacer salvos a todos aquellos que crean en Él para que no se pierdan y tengan vida eterna. Así que, es hermoso poder encontrar nuestros dones, es hermoso poder encontrar el camino que el Señor nos ha marcado y poder hacer poder ser efectivos en todo lo que hacemos. Salir a las calles, salir a buscar esas almas y poder el día de mañana ser de testimonio para muchos creo que es algo grande. y hoy tener esta plataforma, tener esto que ustedes están haciendo tan hermoso, tan innovador, acompaña y apalanca mucho la misión que Cristo nos ha dejado. Pastor, ¿fuimos creados para un destino de grandeza? Las medidas de grandeza creo que por ahí nosotros las miramos desde un lugar, ¿no? Y el Señor decía que es grande aquel que sirve, aquel que es más pequeño en el reino es lo siempre, en la tierra, ¿no? Está sirviendo. Por ahí uno cree que grande es llenar un estadio, cree que grande es hacer eventos o lograr multitudes. Pero el Señor la grandeza la ve desde otro lugar, desde un corazón que sirve. No importa si está dándole un pedacito de pan a un niño que lo necesita o si está haciendo un evento en un estadio con millones de personas. Somos hemos criado para hacer cosas grandes, pero la grandeza está en el servicio que hay en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que la vida es una misión, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿qué podemos dejarles como legado a nuestros familiares en el transcurso de nuestra vida? Bueno, yo creo que tenemos que pensar nos gustaría que nuestros nietos nos recordaran, nos gustaría que nuestros nietos supieran de nuestras historias, supieran de nuestro legado, supieran de tantas cosas que a lo mejor hacemos y a veces no pasa, no pasa porque están las personas en sitios muy lejos, otras veces realmente nosotros mismos no nos preocupamos porque eso sea así. Lo primero que nosotros nos tenemos que preocupar es que si nosotros recordamos a nuestros antepasados, estoy seguro que nuestros nietos también de entonces van a recordar a nuestros antepasados que somos nosotros. Entonces, Dios nos ha dado una misión, sí, tenemos que realmente seguirla, seguir nuestro propósito de vida y como decía el pastor Omar, hemos hecho, hemos sido creados para grandeza, estoy totalmente de acuerdo, pero la grandeza es para nosotros a lo mejor hay personas que lo que quieren es cumplir su deseo de ser millonario, ese es el propósito de vida de esa persona, hay otras personas que realmente no tienen ningún interés realmente en eso y para cada uno de ellos el propósito de vida puede ser diferente, lo que buscamos es que sea ese propósito de vida, sea cual sea, si lo llevamos del punto de vista del amor, del punto de vista de la virtud, del punto de vista de un testimonio que damos a nuestros familiares, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos y que recordamos como dije, nuestra cadena de vida, yo creo que al final vamos a cumplir nuestro propósito de vida de acuerdo a los dones que nos ha dado el Espíritu Santo y al mismo tiempo nuestros familiares van a recordarnos, van a recordar nuestros sentimientos, nuestros regados, nuestras enseñanzas y yo creo que realmente en eso tenemos que aprender un poco y pasa muchas veces que las personas no están pendientes de eso y su vida pasa solamente pensando de una forma vegetativa, pasó, no tiene realmente un resultado y eso no es lo que buscamos, estamos tratando de que la gente piense en esto, piense en su forma en la que puede lograrlo y que al mismo tiempo puede impactar la vida de sus familiares, de sus amigos y de sus antepasados recordando esas historias. Qué importantes palabras. Bueno, ahora les damos la oportunidad al pastor. Bueno, vos sabés que tengo una imagen yo tremenda de mi vida porque lo he visto trabajado en lugares donde hay abuelitos donde los ponen afuera y los dejan ahí afuera, les ponen una mantita arriba de las piernas cuando ya no pueden caminar y le dan un trapito para que se espanten las moscas. Y miro muchas veces eso y son abuelitos que lo han dejado abandonado y digo cuál es el mejor legado que puedo dejarle a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y mientras pueda caminar voy a salir a predicar el evangelio, voy a salir a hablar, a sanar a través de la palabra de Jesús, a través del poder de su sangre, pero un día quizás no pueda caminar más. Entonces la pregunta que me hago, ¿estoy haciendo con mi familia algo donde el día de mañana no sea uno de esos abuelitos que lo ponen ahí afuera y capaz que se lo olvidan y se les congeló afuera? Y dice el abuelo, no olvidamos el abuelo afuera. O cuando ya no pueda caminar vengan ellos a rodearme como lo rodeaban a Job para escuchar su conocimiento y su sabiduría de lo que Dios le había dado. Y mi imagen es estar rodeado de mis nietos, de mis bisnietos, de mis hijos cuando no tengan a dónde ir a preguntar por más que sean grandes, casados, por eso buscar la sabiduría de Dios, amar el conocimiento de Dios y su inteligencia más que al oro y la plata porque ellas nos engrandecerán. así que esa es la misión final para que ellos, mis hijos y mis nietos digan yo quiero terminar como el abuelo rodeado por su familia escuchándolo de lo que Dios le da hasta los últimos días de su vida. Qué lindo. Andrés, unas últimas palabras. Bueno, yo creo que estoy muy contento con el tema de hoy, creo que es un tema que da para muchos programas. No pudimos expresar la cantidad de cosas que seguro queremos expresar y seguro que nuestra audiencia realmente estará viendo también y pensando otro tipo de preguntas y de pero queremos que por lo menos sirvamos como hacerlos despertar, despertar a las personas si no han encontrado su propósito de vida si no saben qué es lo que tienen que hacer y como el pastor Omar decía ahora queremos que toda esta cadena de vida de nuestros nietos nos recuerden y que podamos servir de algo celebrando nuestras vidas y uniéndonos al final en Cristo y que podamos unir a la familia. eso es uno de los cometidos que tanto este programa cadena de vida quiere hacer y tanto nosotros representando Pasaway también queremos hacer. Celebremos la vida celebremos nuestros recuerdos y hagamos esto de forma de que el amor sea nuestra guía. amén y así Dios quiere el amor de la familia el amor hacia él porque es la primera institución que Dios creó y si la familia es unida y sana cuántas cosas podemos hacer y dejar un legado impresionante imborrable a cada uno de nuestros familiares Pastor unas últimas palabras amén bueno primero que nada muchísimas gracias por todos y todo lo que están haciendo y gracias por la invitación y lo último que les voy a decir es esto que Dios en el principio formaba tribus las familias eran tribus eran los primero que él miraba él separaba a las familias en tribus para que puedan ayudarse los unos con los otros con el tiempo ya quedaban las familias de mamá por un lado y de papá por el otro después quedó la familia nada más que de la casa y hoy para que los niños se sienten a comer es una lucha quizás uno está comiendo mirando la tele el otro se fue afuera el otro llegó a cualquier horario y hoy las familias están prácticamente desvanecidas a través de todas las cosas que se fueron modernizando entre comillas yo creo que tenemos que volver a las tribus a la esencia de lo que Dios quiere volver nuevamente a ese lugar donde todas las familias estábamos estábamos todos juntos y cuando se comía en la casa de la abuela se iba todos a la casa de la abuela y del abuelo el día domingo era algo que no era infaltable de estar en la casa de los abuelos y con los tíos y con todo hoy ya no está más reflexionemos estemos pensando en que esto en algún momento se va a desvanecer del todo si nosotros no salimos a enseñar de que Dios quiere esto ¿no? que Dios quiere tribus no familia tribus poco más que familia así que volvamos a la esencia en la que Dios nos ha enseñado cómo ser Andrés ¿cómo podemos contactar la plataforma de Passaway y a ustedes también? bueno pueden entrar en nuestra página web www.passaway.org es nuestra plataforma digital pueden si están en Estados Unidos llamarnos a nuestro call center que es el 1-844-PASSAWAY o 1-855-PASSAWAY para las personas que no saben los números Passaway es 727-7292 y también pueden comunicarse a través de nuestro email a través de cualquier país del mundo info at passaway.org o a través de nuestro chat en línea como decía sobre todo de cualquier parte del mundo pueden entrar directamente tienen un chat en vivo pueden comunicarse en el idioma inglés en español y también en italiano bueno pastor cómo podemos contactarlo bueno conmigo se pueden contactar a través de la página que está en face que es es tiempo de Dios y tu cengo y después también por Instagram Pastor Omar Morán también lo pueden hacer a través de mi número de teléfono por WhatsApp más 54 9 11 36 65 5 7 7 9 ahí voy a poder estar respondiendo también o contactándome a través de un llamado estamos para servirlos estoy para lo que necesiten y bueno por esos medios nos vamos a estar comunicando fácilmente muchísimas gracias a ambos muchísimas gracias a toda nuestra audiencia radial y televisiva muchas gracias por hacer de este programa una bendición gracias por permitirnos entrar en sus hogares o en su carro donde quiera que se encuentran donde quiera que estén escuchando el programa a través de nuestras plataformas por favor no dejen de suscribirse al canal de YouTube de OVM Radio y OVM TV bueno le damos las gracias nuevamente y estamos muy felices y expectantes de nuestro próximo programa trayéndole mucho más para que ustedes sean edificados y vivan una vida cristiana mejor muchísimas gracias y hasta la próxima chau 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 es el tiempo de alabar a Dios ven y exaltemos hoy al rey hoy ya somos sus hijos y la mejor alabanza ven entre vos a la casa de Dios con acción de gracia y alabanza ven entre vos a la casa de Dios con acción de gracia y alabanza es el tiempo de alabar a Dios ven y exaltemos hoy al rey hoy ya somos sus hijos y la mejor alabanza es ven y entremos a la casa de Dios con acción de gracia y alabanza ven entre vos a la casa de Dios con acción de gracia y alabanza un destino a dos caminos que elegimos para andar descenderá la mentira no ascenderá la verdad chocan reinos invisibles en tu parte espiritual las dos ganas son visibles el amor y la maldad una debilidad muy fuerte en el alma si no hay luz solo la verdad eterna trae plenitud sangre por almas nuestra salvación burlar a la vaca dejo marcas precios retención divina influencia frecuencia del cielo cultura del reino mi eterno lugar redime mi alma tú eres mi calma mi ser necesita por siempre de ti esperanza del hombre aquí en esta tierra elevo mi canto y llego a tu altar anclas mi alma sostienes mi vida a ti pertenezco por siempre mi Dios ven y entre vos a la casa de Dios con acción de gracia y alabanza ven y entre vos a la casa de Dios con acción de gracia y alabanza por siempre vengo 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 Gracias por ver el video.